Se produjo un principio de incendio en el interior de un local destinado a Banco, con gran concentración de humo, muy poca visibilidad. Se logró ingresar al mismo detectándose el foco ignio a nivel de un sector de cajas y ahora se va a solicitar la presencia del equipo de investigación de Sinietro a los efectos de poder determinar las causas del mismo. ¿Un foco solo dentro del local? Sí, un solo foco, pero gran temperatura. Y el aspecto de que hay mucho revestimiento plástico, eso dificultó un poco el ingreso, debido a que no había visibilidad en el interior del local. El fuego fue controlado rápidamente por los bomberos. Los vecinos del edificio debieron evacuar y con muy pocas ganas interrumpir el descanso que les brindaba este lunes de carnaval. Lo sacaron hasta que arreglen todo esto. ¿Se complicó el carnaval? Bueno, sí. ¿Se complicó el descanso? Exacto. Yo trabajo en Ailique, en oxigenoterapia domiciliaria. ¿Hasta qué hora? Hoy estaba toda la noche en guardia. ¿O sea que se acostó a qué hora? A las seis. ¿Y esto fue? Y a las, no sé, a las siete. Ocho. A las ocho, por ahí. Nos sacaron de la cama así urgente. ¿Se asustó mucho? Y sí, siempre uno se asusta cuando ven, digo, ese tipo de cosas. Sí, trae un poco de susto. Pero ya está. Ella tranquila. Ella ahora está tranquila. Estaba bastante asustada cuando entré, pobrecita, para sacarla. Salimos nosotros y la dejé, pero después digo, no, no la puedo dejar. Ahí la saqué y ya está. Ahora está tranquila. Gracias. 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 Gracias por ver el video.